Fancasmanía presenta Bienvenidos amigos The Lost Boys a Los Muchachos Perdidos es una de mis películas favoritas del género de vampiros este concepto ochentero es brutal de principio a fin una historia básica, personajes inolvidables los actores del momento el mejor maquillaje visto en un vampiro cinematográficamente hablando y un soundtrack legendario conforman este gran clásico de los ochentas pero oh sorpresa han anunciado un remake de esta grandiosa película y me pregunto por qué obviamente ya sabemos que es para ganar dinero pero atreverse a tanto la cinta original es insuperable porque mejor no tener un restreno del material original en estos tiempos estaría de lujo pero cuando he obtenido lo que quiero así que ante semejante situación en el staff de Fancasmanía realizamos una lista de los actores y actrices que consideramos son la mejor opción para interpretar a los personajes icónicos de esta gran cinta y nuestro criterio de selección es el siguiente primero que nada nos imaginamos una recreación basada totalmente en la época de los años 80 con la misma premisa estilo y tono visual no queremos rap ni queremos reggaetón queremos solamente el poder del rock and roll los actores que elegimos fueron seleccionados en cuanto al parecido físico e histriónico que en conjunto logren proyectar una química similar a la del reparto original muy difícil así que con esto en mente sean bienvenidos a nuestro especial movie fancast de remake de The Lost Boys Los Muchachos Perdidos Lucy, Sam y Michael están llegando a la capital mundial de la muerte así que sin más preámbulos comenzamos iniciamos con el abuelo taxidermista de Michael y Sam y aquí les presentamos al señor Mark Hamill el caballero Jedi oriundo de Tatooine está en la edad perfecta para darle vida a este simpático y solitario personaje que interpretará el actor Bernard Hughes que dejará muy en claro sus reglas acerca de la teleguía su automóvil clásico y por supuesto su repisa en el refrigerador puedes ver más de su trabajo en Star Wars A New Hope Kingsman y El Mandalorian la viuda Johnson sin duda alguna estará en muy buenas manos toca el turno de castear a Lucy y para darle vida a la madre de Sam y Michael aquí les revelamos nada más y nada menos que a la actriz Michelle Williams la actriz tiene un parecido de gran nivel con el aspecto visual del personaje interpretado por Diane West la experiencia de la chica de Capeside es innegable sus trabajos que no te puedes perder son Dawson's Creek Manchester by the Sea y Mi Semana con Marilyn la acabamos de ver en Venom 2 y estamos seguros que se quedará con el empleo en el videoclub sin problema alguno continuamos con el protagonista de esta cinta el hermano mayor de Sam Michael Emerson y para darle vida a aquel que después de un buen trago de sangre caerá en la oscuridad y así descubrirá la terrible verdad aquí les presentamos al actor Jacob Lordi el actor proyecta una gran similitud con lo realizado por Jason Patrick es el estereotipo del héroe clásico puedes ver más de sus trabajos en la trilogía del stand de los besos Euphoria y Dos Corazones estamos seguros que verlo saludar a la noche y perderse en las sombras será grandioso llegamos al momento de castear al carismático hermano menor de Michael Sam Emerson y para otorgarle toda su personalidad al mejor hermano que pudieras tener cinematográficamente hablando aquí los dejamos con el actor Jaden Martell cabe recalcar que el actor ya está confirmado para esta película pero no se reveló el papel que interpretará por sus características imaginamos que será el de Sam pero obviamente todo puede pasar lo hemos visto en Midnight Special Night South y en las cintas de terror It capítulos 1 y 2 esperamos que al verlo junto a los hermanos Frog combatiendo a estos despiadados chupasangre su actuación sea todo un deleite como lo fue con Corey Haim en el material original llegamos con los inigualables cazadores de vampiros los hermanos Frog y en esta ocasión les presentamos al actor que elegimos para darle vida al incontrolable Edgar y estamos hablando del actor Noah Jude a quien hemos visto en las cintas un lugar en silencio 1 y 2 al igual que Jaden Noah ya está confirmado para este reparto pero su personaje no fue revelado creemos que por su parecido físico empata a la perfección con el personaje encarnado originalmente por Corey Feldman el más peligroso de estos cazadores de vampiros Alan Frog ha llegado y el actor que elegimos para enfrentar a estas salvajes criaturas de la noche en este remake se trata de Jack Dylan Grazer a Jack lo pudimos ver en el capítulo 1 y 2 y Shazam próximamente lo veremos en Shazam 2 tiene una personalidad impresionante y al igual que el actor original Jameson Newlander la mancuerna que podría tener al lado de Noah como estos hermanos de carácter inquebrantable podría ser legendaria señores Toca el turno de castear al antagonista y enigmático líder de la vampiresca banda de motociclistas que azota el área de Santa Carla aquel que nunca envejecerá aquel que nunca morirá pero que sobre todo se tiene que alimentar el desalmado David y aquí les presentamos nada más y nada menos que al actor Dakri Montgomery sus trabajos que no te puedes perder son Power Rangers Stranger Things y la galería de los corazones rotos después de haberlo visto en la segunda temporada de Stranger Things en aquella escena en donde golpea a la leyenda Steve Harrington pensé aquí tenemos a un tipo que podría hacer de este homenaje al actor Kiefer Sutherland de manera colosal ojalá así sea ahora les presentaremos a la actriz elegida para darle vida a la encantadora Star quien fue interpretada originalmente por la actriz Jamie Girtz y por supuesto que estamos hablando de la actriz Zendaya puedes ver lo bien que trabaja en Malcolm & Mary el gran showman y Euphoria la acabamos de ver en June y muy pronto la veremos en la tan esperada cita de Spider-Man No Way Home Zendaya se encuentra en el mejor momento de su carrera su talento y belleza son inigualables y verla por primera vez como Star en el concierto de la Feria de la Ciudad mientras escuchamos a Tim Capello podría cambiar nuestra forma de pensar acerca de este remake y seguir creyendo para el vampiro menor considerado por los hermanos Frog como el Eddie Monster del grupo Laddy aquí les presentamos al actor Jet Crime lo acabamos de ver en WandaVision en donde interpretó la versión infantil de Speed y se rumora que lo veremos en Doctor Strange y el multiverso de la locura como el vampiro conocido como la mano derecha de David Marco definitivamente necesitábamos a un actor cuyos rasgos faciales fuesen tan característicos como los del actor Alex Winter y en el actor Joe Carey a quien lo hemos visto en Stranger Things y ahora en Free Guy lo encontramos todo para el vampiro mejor conocido como el Twisted Sister Paul les traemos al actor Austin Butler a quien vimos en Once Upon a Time en Hollywood y las crónicas de Shannara el actor californiano al igual que el actor Brooke McCarter es el perfecto para darse un festín al ritmo de Walk This Way y destapar cualquier cañería el último integrante de este cuarteto sanguinario Dwayne ha llegado a nuestro cast y en el actor Jean-Louis Castellanos hemos encontrado al mejor relevo del actor Billy Weir para tener esa muerte tan clásica en sonido estéreo sus trabajos que no te puedes perder son 13 Reasons Why y Runaways y para finalizar aquí les presentamos al actor que será el amable pretendiente de Lucy al que no deberías invitar a pasar a tu casa el secreto que tanto guardaba David Max y en el actor Ed Helms pudimos encontrar las principales características del actor Edward Herman lo vimos en la trilogía de Lo que pasó ayer Quién Diablo son los Miller y vacaciones si hay algo que nunca digerí de Santa Carla fue tanto maldito vampiro y este fue nuestro especial movie fancast del remake de The Lost Boys ¿estás de acuerdo con nuestra selección? ¿a qué actores te gustaría ver interpretando a David y su banda de motociclistas sanguinarios? esperamos tu poderosa y vampírica opinión en la caja de comentarios para tener una mejor interacción te invitamos a suscribirte al canal si llegaste hasta aquí no fue por casualidad tú eres uno de nosotros forma parte de nuestra comunidad te invitamos a ver más de todo el contenido que tenemos para ti en nuestro canal y recuerda que todo esto lo viste primero aquí en Fancast Mania hasta la próxima